Rafa, muchas felicitaciones por tu aniversario. Espero que te hagas un buen partido. Rafa, muchas felicitaciones a todas las aficiones de España, no solo de Valencia, sino de Bajonia en este caso. Te felicito por tu cumpleaños. Un abrazo y mucha suerte, campeón. De parte de toda la Escuela de Valencia Básquet, felicitar a Rafa Martínez por sus 30 años. ¡Felicidades, Rafa! Felicidades, Rafa Martínez, por tu 30 cumpleaños y que sigas cumpliendo más y que sigas jugando así de bien. Un saludo. Desde aquí quiero decirle a Rafa Martínez que felicidades por su cumpleaños y que cumple mucho más. ¡Volta y felicidades, Rafa! ¡Sempre en tú! Rafa, muchas felicidades. ¡Muchas felicidades! Y gracias por jugar aquí. Bueno, Rafa, cariño mío. Felicidades por tu 30 cumpleaños. La Peña Básquet de la Nota te desea un feliz cumpleaños. ¡Felicidades, Rafa! Buenas noches, Rafa. He venido expresamente en mi propia despedida de frutero para felicitarte por tu cumpleaños. ¡Felicidades, campeón! 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 ¡Felicidades, campeón!